El caso de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos dos casos. Este es el primero, el juez es el juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Guajua, Pandelión, y es José Gabriel Ramírez Montaño. El favorecido es Juan Antonio N., quien habría participado con otras personas en el intento de feminicidio de María Elena que fue agredida con ácido el 9 de septiembre del 19. El juez Ramírez Montaño, el 14 de agosto del 24, emitió un fallo absolutorio en favor de Juan Antonio Rubicel y Rubén, progresados por el delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en agravio de la saxofonista María Elena el 9 de septiembre, como dijimos. El juez Ramírez Montaño determinó que la Fiscalía, con las pruebas aportadas, no logró destruir la presunción de inocencia de los acusados, pues consideró que las lesiones inferidas a la víctima no pusieron en peligro su vida. Además, ordenó su inmediata libertad y dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que les había sido impuesta en la causa penal y ordenó el levantamiento de todo embargo precautorio o aseguramiento de bienes que se hubieran ordenado en su contra. Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura Estatal inició una investigación en contra del juez Ramírez Montaño para deslindar responsabilidades a iniciativas y penales. Por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Estatal del Estado de Oaxaca nombró una juez sustituta quien declaró como nulo todo lo actuado en la audiencia del 14 de agosto, por lo que las tres personas señaladas continúan en prisión preventiva. Este otro caso es, aquí está la jueza tercera del Distrito del Estado de Quintana Roo, el Zapatricia Espinosa Salas y el favorecido Mario Plutarco N., exgobernador de Puebla. El 5 de agosto de este año, la jueza Espinosa Salas otorgó un amparo a Mario Plutarco para dejar sin efecto la resolución del 9 de agosto del 2023 dictada por el juez segundo del Distrito del Estado de Quintana Roo, en la que declaró infundada la petición de modificar o sustituir la prisión preventiva impuesta, así como su continuidad y ejecución, ya que a su consideración había transcurrido el plazo constitucional de dos años. Por ello, la jueza Espinosa Salas ordenó al juez segundo de Distrito celebrar una nueva audiencia y con libertad de jurisdicción dictar una nueva resolución debidamente fundada y motivada, que podría ser en el mismo o diverso sentido. También le señaló que en caso de que no se justifique la prisión preventiva, debería imponer otra u otras medidas cautelares que considerara razonablemente adecuadas. Por tal razón, y en cumplimiento a la resolución del amparo del sábado 10 de agosto, otra vez en sábado, la jueza Ortuño Suárez ordenó la inmediata libertad de Mario Plutarco y como medidas cautelares la portación de un brazalete electrónico, el resguardo domiciliario en la ciudad de Puebla, la exhibición de una garantía económica de 100 mil pesos y la prohibición de salir del país. Por lo anterior y en virtud de que la jueza Ortuño Suárez consideró que Mario Plutarco acreditó su arraigo domiciliario en Puebla y que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite otro tipo de medidas que pueden resultar igual de eficaces para lograr la comparecencia del imputado en el proceso. También ordenó a la Policía Procesal de la Guardia Nacional para que una vez que Mario Plutarco egresara del Ceferezo Nº 1 en Altiplano, fuera trasladado y custodiado a su domicilio particular en la ciudad de Puebla. Gracias. 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 Gracias.